Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones, capítulo 2. Bueno, ya hemos hablado acerca del origen del libro, de la parte introductoria de este libro, que bueno, en el nombre mismo no es propiamente tal vez el libro más leído de toda la Biblia, yo me aventuraría a pensar que es de los libros que menos se lee en toda la Biblia, si hiciéramos ahí un, no sé, una escala, un concurso, no sé, así, como de qué libro han leído más o qué libro se ha leído más dentro de los 66 libros que conforman la Biblia, yo estoy prácticamente seguro que Lamentaciones es uno de los últimos, es una de las últimas opciones que figuran y ¿por qué será esto así? Bueno, yo me he dado cuenta, yo veo que una de las cosas que más evadimos los seres humanos es la confrontación, para nadie es agradable que de pronto alguien se siente, te llame y que diga, a ver, ven, sube aquí a mi oficina, no sé qué, a ver, qué estás haciendo, no sé qué, a ver tus reportes, a ver cómo estás así, en decir, las auditorías, las cosas por ese estilo, la verdad suelen ser incómodas y realmente ¿de dónde viene esto? Bueno, todos venimos de una pareja, ¿verdad? Todos venimos de un par de individuos llamados, Adán y Eva, ¿verdad? Sí, bueno, no vayan a pensar ahí que del mono y que de no sé qué, no, 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 de un chango, no sé qué, no me salgan con eso, ¿ok? Venimos de Adán y Eva, toda la humanidad, así no hay sí de que no, que yo creo que sí vengo de otro planeta y que no sé qué, bueno, será la excepción, pero todos los humanos venimos de ahí y por lo tanto traemos esta parte, damemosla así, o sea, genéticamente, espiritualmente, muchos rasgos que tenemos, pues tendrán que venir de ahí y ¿qué sucede? ¿Por qué menciono todo esto? Porque Adán y Eva llegaron a caer, caeron en pecado, como sabemos y la reacción inmediata y prácticamente podríamos decir natural de un individuo cuando peca, ¿cuál es? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando pecaron y Dios los llamó? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron, se avergonzaron, se cubrieron, se taparon y también se justificaron, esa es la verdad, cuando dijo, ¿dónde estás? Y el otro sí, pero ella, no, no, vamos a jugar las escondidillas, así rápido y de repente, ah, ya te vi, ¿dónde estás? No sé qué y de, no te vi, ¿por qué? ¿dónde te escondiste? No, es que estaba desnudo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿no? Así como de, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Y yo, no, bueno, pues es que, la mujer que me diste y así, entonces yo empiezo a justificar, siempre hay una justificante para cualquier pecado, el que tú quieras y le busques, aún en el más mínimo o el más grave, lo que tú quieras, siempre nuestra tendencia natural es, me justifico, pero me justifico es un pretexto, ¿no? O al revés, pongo un pretexto y me justifico, como sea, siempre es esta cuestión. Entonces, esa es nuestra, digamos así, nuestra naturaleza. Lo extraordinario, lo no lógico, lo no natural, por llamarlo así, es una persona que está dispuesta a reconocer y a confrontarse y ese es un llamado continuo de la palabra de Dios. En Isaías, por ejemplo, capítulo 1, venid a mí y estemos a cuentas, ¿se acuerdan? Si su pecado fuere como la grana, vayan a ser blancos como la nieve, si fueran rojos como el carmesí, en fin. O sea, la idea es, ven conmigo, ¿no? O sea, esto lo tenemos que resolver cara a cara, no hay otra forma, ¿no? Y bueno, pues así se dice que los querubines que estaban en el, ¿se acuerdan? En el propiciatorio, en el lugar santísimo, representan esta dualidad del hombre y la mujer, estaban confrontándose, estaban viéndose hacia así, pero de una manera frontal, ¿no? O sea, uno hacia el otro. Entonces, bueno, nuestra relación con el Eterno en algún momento tiene que llegar a esa instancia, o sea, tiene que llegar a esto. Y, por ejemplo, la bendición sacerdotal dice que el Eterno alce su rostro sobre ti, que el Eterno te mire con agrado. Entonces, ¿esto habla de qué? De verse cara a cara, digámoslo así, con Dios, de verse con Dios, ¿ok? Entonces, eso es parte de una confrontación, eso es parte de afrontar las cosas. Y hoy vamos a hablar, parte de todo este libro, dentro de esta sección, vamos a ver qué terrible puede llegar a ser cuando convertimos a Dios en nuestro enemigo. Todas las historias, así como de cómics o lo que tú quieras, de cierta manera, novelas o así, pues siempre tiene como un villano, ¿no? Generalmente tiene un enemigo. El superhéroe, pues, ¿qué? No sería un superhéroe si no tuviera un enemigo, ¿no? O sea, como que qué chiste tendría, ¿no? No sé si Archie tenga un enemigo, pero bueno, fuera de esos, todos los cómics tienen un enemigo, ¿no? O sea, todos es así como una contraparte. Entonces, en este caso, la idea para con Israel, que estaría rodeado de enemigos, es que Dios fuera su aliado principal para poder vencer. Si no, no habría victoria, no habría oportunidad. Pero la peor situación en la que su propio pueblo, nosotros mismos, nos podemos enfrentar, yo creo que no hay peor así situación, es que Dios se convierta en tu enemigo. Hacer de Dios tu enemigo, ahora sí que es el peor momento, la peor situación en la que una persona puede caer. Porque entonces, yo les decía en un momento en el libro de Jeremías, que sería la antítesis de Romanos 8, que dice, si Dios es con nosotros, pues quién contra nosotros. Pero aquí sería, si Dios es contra ti, pues quién contigo. O sea, no hay manera de ganar, no hay forma de que ganes. O sea, no hay manera de que… te estás metiendo ahora sí que con el peor, así de la peor manera. Entonces, cualquier otro enemigo comparado con el mismo Dios, pues es así como Walt Disney o no sé, un personaje así todo tierno, porque no hay manera de ganar. Entonces, hoy pues vamos a confrontar esta parte, no hay de otra, porque esto está en la palabra y esto lo quiere que lo escuchemos Dios. Entonces, el libro de Lamentaciones nos muestra la consecuencia del pecado, la consecuencia que trajo al pueblo de Israel, particularmente al pueblo de Judá, el haberse apartado de los mandamientos, el no haberse querido arrepentir, el ser necio, el ser rebelde. Dios trajo al imperio babilónico como medida disciplinaria, como la vara para corregirlos, destruyó el templo, destruyó las murallas, destruyó las ciudades, mató niños, mató mujeres, violó mujeres, hicieron atrocidades, dejó en desolaciones en ese lugar y el libro de Lamentaciones es una especie de canto justamente de lamento, mejor dicho, sería más propicio justamente, un lamento por esa terrible situación. Entonces, por momentos hay ciertas descripciones pues fuertes de lo que se vivió, de los momentos del asedio, de los momentos de la guerra, de los momentos de la misma cautividad y de la situación que se estaba viviendo. Entonces, detrás de todo esto, no dejemos de pensar en esto, no dejemos de ver objetivamente esto es, esto es la consecuencia de los pecados, esto es la consecuencia de vivir en rebeldía y una de esas consecuencias y de las más graves que puede haber es convertir a Dios en tu enemigo, hacer de Dios tu propio enemigo. Dice en el capítulo 2, vamos a empezar, Lamentaciones 2, versículo 1, dice, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion. La hija de Sion, ya hemos comentado, es un término para referirse a su pueblo, particularmente Jerusalén y este libro, al ser un libro como poético, pues de repente va a usar un lenguaje justamente así, alegórico, así y lo primero que dice es cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion. De los primeros juicios por hacer a Dios tu enemigo es que Él va a oscurecer. ¿Qué implica este cómo oscureció el Señor a la hija de Sion? Implica una manera de decir que va a como entorpecer, a oscurecer tu entendimiento. En el libro de Romanos, capítulo 1, dice también como una forma de juicio que por cuanto ellos no consideraron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y degradaron y se cayeron en pecados tremendos porque el pensamiento se nubla cuando se llena de oscuridad. Entonces es una persona que ha perdido la luz, que no ve con claridad las cosas y el que no ve con claridad pues tiende a tropezar y tiende a caer y esto es parte de un juicio divino tremendo y muy fuerte cuando le damos la espalda a Dios. Así que pues esta manera de empezar el capítulo es muy fuerte también porque una persona que está en tinieblas pues ahora sí que cualquier cosa puede ser causa de aún caer más. ¿Cómo oscureció el Señor el Señor en su furor a la hija de Sion derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor? ¿Sí? Del cielo a la tierra de un instante, ¿no? ¿Cómo puedes construir, puedes decorar, puedes hermosear? Ahora sí que pues lo que sea en esta vida incluso tú mismo si tú quieres verlo así pero del cielo a la tierra las cosas pueden caer en un segundo se pueden venir abajo y de la cúspide hasta la bancarrota dice el verso 2 destruyó el Señor y no perdonó destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá humilló al reino y a sus príncipes y estas fortalezas que dice que echó por tierra de la hija de Judá son dos maneras de entenderlo Judá como reino como el reino del sur estableció algunas ciudades muy fuertes o sea fortificadas se les llamaba y quiere decir que eran ciudades amuralladas y eso era así como wow o sea construir una ciudad amurallada implicaba muchos recursos y bueno también mucho esfuerzo y mucho dinero así como levantar murallas era costoso bueno creo que hasta el día de hoy levantar así una casa no sea tan barato entonces bueno pues así me dicen de las paredcitas de tu casa así delgaditas bueno no sé qué tan delgaditas pero pues así de todas maneras cuestan pues millones porque está ahí en la zona hotelera donde sea pero bueno al final de cuentas pues son paredes levantar una muralla así te puedes dar una idea simplemente que también era esfuerzo también era costoso y lo que dice aquí es bueno Dios echó por tierra todo eso como que no se tentó el corazón no se conmovió no le importó y eso es parte de los juicios que vienen como consecuencia de un pecado que simplemente es también en lo material también se viene abajo y el otro sentido el otro aspecto de las fortalezas de la hija de Judá en este caso cuál sería la fortaleza espiritual para Judá cuál sería su fortaleza no materialmente sino espiritualmente pues sí Dios pero en el sentido más tangible pues el templo mismo la misma ciudad de Jerusalén las sinagogas los lugares de culto todo esto las fiestas el Shabbat eso era su fuerza ahí estaba la fuerza de Judá y Dios permitió finalmente que todo eso fuera también destruido todo eso se echó por tierra se cayó en esta humillación dice el verso 3 cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor entonces pues bueno aquí lo terrible de hacer a Dios tu enemigo que esa mano poderosa que serviría para proteger dice ahora sería retirada la diestra dice aquí retiró de él su diestra la diestra es un símbolo de la bondad de Dios la diestra es un símbolo de la protección de Dios entonces en ciertos pasajes de la Biblia como uno de ellos es este es muy evidente se dice que con la izquierda se disciplina y con la derecha se atrae la diestra representa la compasión la misericordia de Dios cuando Juan en sus visiones de Apocalipsis así cae todo temeroso dice que lo tocó con su diestra diciendo no tengas miedo entonces qué sucede aquí que es como si le quitaran el escudo hoy en tiempos más modernos Israel diseñó este cómo se llama este domo que hizo el no, no el domo de la roca el domo es la mezquita árabe no este sistema de defensa que destruye los misiles en el aire se llama domo de hierro domo de hierro es cierto el domo de hierro bueno pues es una cosa como de película se echan un misil y sale otro misil del otro lado y lo destruyen en el aire y pa, pa, pa y así impresionante bueno por decirlo de alguna manera pensar que Israel siempre han tenido un domo de hierro pero no ha sido por eso sino ha sido porque es como la mano de Dios que ha estado ahí y entonces siempre ha estado protegiendo 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 a Israel entonces que dijo Dios pues yo voy a quitar de ti esa mano y entonces frente a tu enemigo si de por si el enemigo está ahí al acecho y te quitan la protección pues wow se queda solo no hay más que derrota incluso dice que se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor una característica que tiene el fuego es que mientras haya digamosle combustible no se apaga o sea se devora y devora y devora hasta cuando pues hasta que ya no haya más o sea prácticamente hasta que ya no haya nada más que quemar es cuando se cuando se detiene pero mientras hay algo que quemar el fuego no para o sea que es como una expresión el fuego de juicio pero también como de algo que no va a tener compasión que no se va a detener o sea el fuego pues mientras le des va a seguir y seguir y seguir no es así como de bueno es una fuerza así que no se detiene entonces de cierta manera Dios va así como que expandió así esa ira como si fuera el fuego que sucedió literalmente porque el templo fue quemado las casas fueron quemadas y muchos otros edificios fueron incendiados y bueno pues fue terrible lo que sucedió en ese tiempo y dice en el verso 4 además entesó su arco como enemigo afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso que además entonces aquí viene otra expresión más de que Dios como enemigo que sucede ahora en lugar de protegerte con su mano ahora entesa su arco y ahora él es como si estuviera del lado contrario como si estuviera del lado del otro ejército como un soldado del ejército actuando para atacar a su propio pueblo en este caso pero bueno pues era parte del juicio dice y pues destruyó cuanto era hermoso pues una vez más como que toda belleza en un momento dado de juicio puede ser destruida puede simplemente como todo ser destruido también en la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo y dice el verso 5 el Señor llegó a ser como enemigo destruyó a Israel aquí pues ya lo dice muy literal y muy claro el Señor llegó a ser como enemigo que destruyó a Israel y en la carta a los hebreos en el capítulo 10 dice en el verso 31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo así de hay de ti que caigas en sus manos porque es lo peor que puede sucederte así esta expresión me parece muy alusiva justamente a lo que dice aquí el Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel entonces bueno pues este es la digamos el rol la postura que va a tomar Dios cuando nosotros decidimos revelarnos delante de Él de sus leyes de sus mandamientos y de su propia voz que nos dice que cambiemos entonces estás del otro lado o al revés o Él está del otro lado y entonces ve las consecuencias tan terribles que es hacer a Dios enemigo destruyó todos sus palacios derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Sion en la hija de Judá la tristeza y el lamento verso 6 es así como medio yucateco dice quitó su tienda como enramada de huerto ya ven que aquí se dice que se quitó entonces bueno aquí quitó pero no en ese sentido sino lo que sucedía es que los pastores o los viñadores hacían estas enramadas temporales cuando les tocaba trabajar en la época de la siega o de todo esto entonces construían ahí y ahí estaban y ahí velaban la parte o sea como que se quedaban ahí a vivir esa temporada ese tiempecito en esa suca y ya cuando terminaba pues ya la deshacían se la llevaban o simplemente ya la quitaban como dice aquí y ya entonces dice aquí Dios hizo exactamente eso o sea nosotros éramos su viña nosotros éramos su huerto y él en su momento que esto empezó se fue de ahí al momento que se quitaban las tiendas de los campos sabían que la cosecha ya había terminado y esto fue para pues para el pueblo de Israel como un tiempo de cosecha terrible como un tiempo de pisar el agar y de pagar el precio de desprecio que tuvieron hacia Dios por eso dice el verso mismo en el mismo verso 6 dice destruyó el lugar en donde se congregaban como que dijo Dios ok no se quieren congregar les da flojera que está muy lejos que está muy cansado lo que sea bueno pues entonces vamos a quitártelo y dice también ahí mismo sobre esta idea el eterno ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion aquí vendría el famoso dicho que nadie tiene nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido no o sea no valoramos lo que tenemos hasta que ya no lo tienes efectivamente y entonces en este caso pues bueno me parece que es parte de este juicio sobre el mismo judaí sobre su pueblo que no valoraban no apreciaban el templo no apreciaban lo que tenían y entonces dijo bueno te estás quejando del Shabbat que porque no puedes hacer esto que porque el otro que porque para quejarnos somos como con maestría doctorado y entonces dijo bueno sabes que no te gusta esto lo que sea te lo vamos a terminar quitando y eso es un juicio más y eso es una consecuencia más en ciertos casos y yo veo esta terrible situación que a veces se da que cuando andamos titubeando en ciertos mandamientos y nosotros mismos buscamos justificarlo lo que termina por pasar es que Dios es exactamente esto sabes que no lo quieres guardar como que dices que sí pero realmente en tu corazón no te lo voy a quitar de lleno entonces esto sucede por ejemplo en Shabbat oye pues que guardar hay que guardar el Shabbat no si es que sí quiero pero no siempre se puede y o sea y realmente en el corazón no quiero guardar el Shabbat pero yo le hago que no se puede porque está complicado y porque lo que sea entonces dice ok sabes que sí va a estar complicado pero vas a correr complicado de a de veras porque entonces ahora sí ya no vas a poder ni aunque quieras o sea esta tibieza te va a costar justamente caro porque no podemos ser en ese sentido tibios con Dios de bueno sí pero de repente y si no o sea tienes que estar o no estar decidir o no decidir entonces que terrible es que Dios que mira los pensamientos y las intenciones del corazón sabe realmente cuando queremos agradarle y hacer su voluntad y entonces dice ok en realidad no lo quieres hacer pues ahora ni aunque quieras lo vas a poder hacer entonces ya cuando quieres pues sabes que te toca doble jornada o sabes que te cambian el día de descanso o sabes que te endeudaste y entonces ahora sí le vas a tener que machetear todos los días no nada más Shabbat sábado, domingo todos los días vas a estar atrapado en lo que tú mismo no quisiste salir entonces Dios te abrió la puerta tú como que entrabas y salías pues ahora te metes y te vas a quedar ahí y a ver hasta cuando te toca salir y lo mismo con las fiestas y lo mismo con la congregación y lo mismo con muchas cosas que Dios nos llama a hacer y pues que la andamos ahí titubeando y es lo peor que podemos hacer porque finalmente titubear pues muy probablemente vamos a terminar tomando pues malas decisiones o enfriándonos en eso entonces pues yo les pregunto ¿cómo está nuestra observancia del Shabbat? ¿qué tanta importancia le estamos dando a las fiestas? o sea realmente si quiero guardar la fiesta o le hago como que quiero pero luego ya no entonces no podemos estar así no podemos vivir así o sea tenemos que ser como unos uno solo con el eterno y aprendamos de esto Dios destruyó el santuario dijo yo destruí el lugar donde se congregaban así su quejilá su congregación su templo su sinagoga su lo que sea los terminé destruyendo porque no querían ir porque no querían ser no querían que flojera no querían participar lo que haya sido no querían cambiar su corazón pues entonces se los quito ¿no? ¿qué pasaba con los dice con las fiestas solemnes los días de reposo bueno pues andaban ahí como que hacían que guardaban pues ahora sí que ya vamos a quitarles de lleno todo y bueno pues incluso dice ahí por eso en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote que pues eran las dos figuras como centrales de esto ¿no? de la ley civil de la ley llamémosle religiosa de los mandamientos pues de todo esto entonces bueno pues en ese ardor de la ira los voy a desechar dice también en el 7 que también desechó el señor su altar y menospreció su santuario ¿por qué? ¿por qué Dios habrá desechado lo que él mismo pues digamos que ordenó? o sea Dios mismo ordenó la construcción del templo Dios mismo ordenó el sistema de sacrificios de ofrendas era como el proceso para la expiación del pecado y todo esto pero dice aquí desechó el señor su altar o sea era su yo y menospreció el mismo su santuario ¿por qué Dios habría de hacer esto? ¿por qué Dios no pudo bueno que destruimos Jerusalén los llevamos al exilio pero el templo lo dejamos ahí bueno ya vimos una razón porque dijeron no querían guardar Shabbat no querían bien guardar las fiestas pues estaban quejándose de todo eso no querían asistir al templo bueno pues entonces les quitamos todo eso pero él mismo menciona aquí tanto el altar que era el lugar el altar era el lugar donde se llevaban los sacrificios entonces el altar era una parte digamos que central de la relación con Dios porque si no había altar no había lugar para expiar los pecados eso es como que le quitabas la llave pues como abres la puerta o sea de que te sirve todo si no tienes la llave para entrar entonces el altar era la pieza clave en esta como relación continua con Dios ahí se hacían todos los días dos veces al día los sacrificios por el pecado entonces era esencial pero aquí dice que Dios lo desechó ¿por qué creen que Dios habrá desechado su propio altar? porque había un requisito bueno había varios requisitos para que las ofrendas que se llevaran fueran kosher entonces había pues ciertas características que tendría digamos que cumplir pues el animalito que si no tuerto que no era así ok esa era una parte pero la parte esencial para que el sacrificio fuera realmente kosher estaba en la persona porque no estaba el corazón de la persona en el sacrificio entonces aunque el animalito cubriera los criterios si la persona no cumplía el criterio cuál era el criterio para una ofrenda kosher y esto lo aprendemos desde el principio de todos los sacrificios o sea desde Adán y Eva desde Caín y Abel está esta idea todo está así en la Torah entonces dice miró Dios a Caín y su ofrenda miró Dios a Abel y su ofrenda ¿qué aprendemos de esto? que Dios primero mira el corazón de la persona y después y solo después entonces ya ve cuál es lo demás no quiere decir que el otro no sea importante pero si es el orden el orden es primero Dios te mira a ti y el corazón con el que tú das y el corazón con el que tú llevas y entonces ya podemos evaluar si lo demás pues también cumple pero mientras lo primero no se cumpliera esa ofrenda en el sentido en el sentido interno digámoslo así no era una ofrenda kosher no era una ofrenda permitida no era una ofrenda agradable delante de Dios para decirlo así no era una ofrenda que Dios quisiera recibir porque aunque el animal así era una chulada y lo que tú quieras así regordete y brillante y como así sí pero pues el corazón de la persona no estaba ahí entonces eso es no dice Dios yo eso lo desecho entonces sabes qué estoy harto en su momento dijo Dios de sus ofrendas y de sus sacrificios y de sus roshodes y de Shabbat y cosas así porque no está su corazón ahí entonces que una vez más o sea nada más es como religiosidad nada más es como cumplir nada más es como estar nada más es como llevar porque pues habría que llevar las cosas pero el corazón estaba lejos y entonces que dice Dios sabes qué te voy a quitar este elemento para ver si hay una reacción porque ya esa la relación mientras eso siga ahí la relación nada más es un engaño la relación no es real y entonces por eso dice el verso 7 desechó el señor su altar y pues ya él mismo terminó menospreciando el santuario que él mismo ordenó en su momento pues que se hiciera dice ahí mismo en el verso 7 ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios hicieron resonar su voz en la casa del eterno como en día de fiesta como que entraron los enemigos hasta los muros de los palacios y ahí se escuchó esa voz como si fuera como si fuera voz de fiesta celebrando el enemigo y me recuerdo un poquito cuando Josué y Moshe van bajando de Sinaí y se escucha así un montón de ruido y se acuerdan que uno escuchó una cosa y otro escuchó otra escucharon lo mismo pero lo interpretaron diferente ¿qué interpretó Josué? dice voces de guerra así como que están peleando en la batalla y Moisés que dijo que voces de guerra ni que nada estos andan en tremenda fiesta es como o sea como lo mismo se puede escuchar digamos en este caso no ver bueno escuchar de diferente forma o interpretarlo de diferente forma entonces tristemente los gritos de guerra fueron como gritos de fiesta para el enemigo dice en el verso 8 vamos a continuar leyendo el eterno determinó destruir el muro de la hija de Sion extendió el cordel no retrajo su mano de la destrucción esto es una expresión también como haciéndonos pensar como que Dios mismo trazó el plan Dios mismo diseñó la manera en la que los babilonios habrían de entrar porque realmente tomar Jerusalén era una cosa complicada y duraron aproximadamente tres años el asedio entre dos y tres años el asedio y no podían entrar y no podían entrar y no podían entrar una de las jactancias que se dice según la tradición por las que confiaban los judíos era no sólo por las características geográficas donde estaba Jerusalén que era un monte y cuestiones así complicadas para poder accesar en ese tiempo sino porque de cierta manera sentían o sabían mientras nosotros hagamos sacrificios Dios es fiel o sea como que este es un contrato que si yo cumplo pues tú cumples si yo cumplo pues tú cumples entonces mientras haya aquí va a haber protección como que aquí la póliza sigue vigente porque yo estoy pagando y como ya pagué por adelantado pues aquí me cumple y mientras siga pagando pues me sigo asegurado así lo veían pero que creen que un día se les venció la póliza y ya no había para pagar ya no había para sacrificios entonces en algún momento les comenté que según también la historia dice que cuando se acabaron los animales porque después de años en los sacrificios que había continuos pues muchos judíos entonces empezaron a juntar oro y empezaron a negociar con los soldados que estaban acampando fuera bajando una canasta de oro por una canasta de subían un animal kosher una oveja por decirlo así entonces pues era un intercambio cuánto debería durar pues quién sabe entonces pues yo creo que los soldados pues felices hicieron su aguinaldo ahí ese tiempo pues aquí ya sacamos extra hasta que un día finalmente pues ya los creo que después de estar hartos de estar durmiendo ahí afuera ya quiero regresar a mi casa ya alguien dijo no saben qué se acabó o sea mientras ellos sigan sacrificando no vamos a poder entrar por estas murallas y entonces pues un hombre sabio para ellos para los babilonios les dijo cuando les bajen la canasta reciban la canasta tomen el oro y eso sucedió recibieron la canasta tomaron el oro y en lugar de poner una oveja pusieron un cerdo cuando suben la canasta y de repente va viendo el cerdo no hay sacrificio ese día dice que se abrió la grieta se abrió la brecha por la que habrían posteriormente de entrar y bueno pues desatarse una destrucción terrible entonces pues de cierta manera dice Dios determinó destruir el muro de la hija de Sion bien Jeremías lo comentamos hay ciertos términos en esa frase que cuando se destruye el muro que da a entender el verbo que es como si se destruyera pero por dentro porque realmente la condición así era entonces pues bueno que terrible porque si Dios es tu enemigo el que va a trazar el plan ahora sí que el cerebro detrás de la estrategia porque las guerras se ganan con estrategia o sea las guerras se planean las guerras se sientan y dicen cómo vamos a atacar no es así como el borras de vámonos todos sino había cómo planificarlo entonces aquí el problema más grave que tenían es quien ideó el plan de ataque quién era era Dios mismo entonces pues dice extendió el cordel el cordel era una forma digamos un instrumento que servía para trazar o nivelar los pisos que servían para que para que por ahí pasaran las armas o los soldados o se hicieran las rampas para poder entonces dice el mismo fue el arquitecto él fue el que trazó el cómo entrar ahí dice el verso 8 y mismo hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro como la referencia a los dos muros que había allá dentro de Jerusalén fueron desolados justamente juntamente sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay Torah pues bueno como una consecuencia más se quejaban de la ley no les gustaba que muchos mandamientos que qué complicado que no sé qué que nadie los puede cumplir o no sé qué cosa y pues dijo ¿saben qué? se van a ir a un lugar en donde entonces ahí no va a haber Torah donde no va a haber ley y bueno no hay uno de los no podría haber lugar más peligroso que donde no hay ley ¿no crees? o sea si tú vas a un lugar y te dicen pues aquí es la ley de la selva ¿cómo te sentirías? como Tarzana si no no mentes ¿no? o sea si de aquí no hay ley o sabes aquí no hay ley de nada así como que aquí no hay leyes así pues dices ay no aquí no hay estado de derecho ya nos amolamos o sea está peligroso lo que te dicen aquí es a sobrevivir como a ver cómo le haces dice bueno pues de cierta manera imagínense o sea un juicio terrible es vivir vamos a llamarlo así en un lugar en una condición en donde no hay Torah por ejemplo cuando Abraham llegó con su esposa Sara que pues lo que dice la misma escritura que era muy hermosa y dijo ¿sabes qué? aquí no hay temor de Dios o sea aquí no hay leyes te van a ver y me van a matar entonces ¿sabes qué? pues ¿qué hacemos? pues tú di que eres mi hermano o sea bueno ya hicieron ahí un plan lo que haya sido pero el punto es es que él fue consciente que donde llegaron no tenían ni la más mínima recato ni respeto ni lo que fuera entonces dijeron aquí a la que ven guapa se la roban y pues no ¿sabes qué? pues no había todavía así como te pongo una máscara o algo no sé pero sabía que donde no hay ley pues gobierna la anarquía y esa es la condición también deplorable de una persona que rechaza la ley ¿sabes en qué va a caer? en una anarquía personal o sea una anarquía quiere decir un lugar en donde no hay gobierno donde no hay esto y una persona necesita ser gobernada por Dios de cierta forma el término Israel también significa el que es gobernado por Dios de hecho Israel también significa el que vence con Dios la idea es Dios está contigo no Dios está contra ti entonces bueno pues dice aquí entonces en el verso 9 su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay Torah no querías Torah pues entonces no vas a ver nada de ley sus profetas tampoco hallaron visión del eterno o sea Dios iba en el exilio no iba a haber escritura no iba a haber ley no iba a haber Torah y no iba a haber revelación o sea una época de oscuridad también en eso dice el 10 se sentaron en tierra se sentaron en tierra se sentaron en tierra callaron los ancianos de la hija de Sion echaron polvo sobre sus cabezas se ciñeron de silicio las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra mis ojos desfallecieron de lágrimas se conmovieron mis entrañas mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad decían fíjense decían los niños a sus madres ¿dónde está el trigo y el vino? desfallecían como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres uy qué fuerte y triste descripción estos aspectos de sentarse en la tierra de echarse ceniza de vestirse el silicio era así una prenda áspera eran eran formas de expresar el duelo de expresar así el lamento lo que está describiendo Jeremías es tal cual una situación de tristeza muy profunda una situación de duelo en hebreo se le llama shiva que es como la época del luto del duelo y todavía con estos detalles diciendo pues mis ojos empezaron a llorar se conmovieron mis entrañas de ver las condiciones en las que se encontraba la nación y esto pudo haber sido durante el asedio que empezó a faltar la comida empezó a faltar el sustento y no había más y entonces los primeros que obviamente lo terminan por repercutir y pagar pues son los niños son los más pequeños y entonces por eso la expresión es también pues también muy fuerte dice se conmovieron mis entrañas dice aquí Jeremías mi hígado se derramó por tierra y bueno el hígado suena hasta curioso como que dice hasta mi hígado lo describe porque es un órgano que de cierta forma es una parte visceral que representa así donde se contienen las emociones generalmente lo vemos así como el que es muy enojón que es un hígado y cosas así pues bueno es porque ahí están así como las emociones contenidas entonces dice mi hígado se derramó por la tierra o sea mis emociones mis entrañas y te das cuenta la tristeza por ejemplo por supuesto que la tristeza va a repercutir en nuestro cuerpo ¿no lo creen? muchas enfermedades pues son psicosomáticas o sea están conectadas con nuestras emociones o sea quieras o no repercuten sí o sí en nuestro cuerpo o sea de muchas maneras entonces pues una tristeza de esta magnitud una situación de esta magnitud pues también habría de repercutir y bueno ya vimos que Jeremías era un hombre también como muy sensible también era un hombre así que vivía muy profundamente las cuestiones aquí y aquí es un ejemplo muy claro de que esto que el pecado y las consecuencias son muy crueles son muy 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 crueles o sea como les había comentado también a lo largo de Jeremías no escogemos siempre las consecuencias no podemos decir ay que recaigan sobre mí que mis hijos sean librados o que no sé o sea no escogemos siempre o no podemos escoger cómo van a ser las consecuencias de nuestras malas decisiones o nuestros pecados y aquí en este caso pues es muy triste y muy muy feo leer desfallecía el niño el que mamaba en las plazas decían a sus madres pues dónde está el pan desfallecían como heridos ahí viendo todo esto toda esta situación que se pudo haber evitado pero bueno pues dice el verso 13 qué testigo te traeré o a quién te haré semejante hija de Jerusalén a quién te compararé para consolarte oh virgen hija de Sion porque grande como el mar es tu quebrantamiento quién te sanará de cierta forma como si Jeremías dijera híjole qué difícil es consolarte o sea a quién voy a traer como testigo a quién puedo traer que pues que te anime que te consuele o sea quién puedo yo traer para que te consuele a ti porque así como hay niñitos que bueno ya se consuela bien ahí viene tu mamá ya te abraza y te papacha o lo que sea o no sé aquí dice qué consuelo puedo yo traer para ti hija de Jerusalén hija de Sion o sea a quién te compararé a quién quién podré comparar este dolor porque a veces sí es cierto a veces cuando una persona ha vivido una experiencia muy amarga muy triste pues suele entender cuando una persona está viviendo una situación similar y puede digamos que ayudarle incluso más que otras personas que tengan a lo mejor muy buena intención pero no lo han vivido entonces esa persona pues se puede sentir identificada en su dolor con esa otra persona y eso ayuda mucho por eso a veces hay grupos como de estos de autoayuda y de gente así y me parece muy bien pero lo que nos dice aquí de cierta manera es a quién voy a traer para ayudarte a quién podrá llegar a entenderte y decir he pasado lo mismo porque no hay comparación con esta tristeza que estás viviendo dice en el verso 14 tus profetas vieron para ti vanidad y locura tus profetas vieron para ti vanidad y locura no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos pues esto también es parte de lo por qué de toda esta caída y por qué de toda esta terrible cuestión y qué cruel y qué tremendo qué horrible porque dice tus profetas vieron para ti vanidad y locura una situación que queda muy claro en el libro de Jeremías es que los reyes estuvieron rodeados mucho tiempo por mala influencia por malos profetas punto así era el cual llegaba gente ahí con la Torah o lo que fuera supuestamente y de hay victoria y vas a vencer y no sé qué y que tú vas a cornear a esta gente y bla 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 y pues era lo que querían escuchar porque pues obviamente quién no quiere escuchar que te va a ir bien quién no quiere escuchar que vas a tener victoria quién no quiere escuchar que vas a triunfar pero no los confrontaban con el pecado entonces esta gente nada más le daba tole con el dedo pero digo que qué cruel y qué triste porque no medían las consecuencias de sus falsas profecías no sabían hasta dónde repercutirían y harían caer nada más a esa gente sino a todos los que dependían de esa gente por eso la verdad pues bueno si da coraje por qué no decirlo si da así en el hígado cuando pues de repente ves ahí gente predicando y haciendo cosas y pues que mueve el corazón de la gente y que tú dale a Dios esto y que tú dale al otro y luego le genera expectativas de cosas que al final dices qué mala onda de este cuate o sea porque pues ya le hizo vender su carro de su casa o no sé qué cosas así y no le importó así no le importó desfalcar a esa persona y que pues a ver qué come y a ver qué le da después de comer a sus hijos y está en tremenda bronca pero pues el otro cuate no, pues gloria a Dios lo que sea entonces dices híjole qué coraje como de no miden o no sé si esas personas a veces no miden las consecuencias de esto y pues esta gente le dijo tus profetas pues eso es lo que vieron locura en el fondo puras vanidades te vendieron humo vendedores de humo pero que sí que sí fueron bien astutos no descubrieron tu pecado en eso sí pues ahí sí no, todo muy bien y tú así que estás reflejando a Cristo en todo no sé lo máximo así y el cuate pues voy muy bien así como que no importa cuando no era eso la cuestión era si sabes qué no o sea esto está esto es así entonces es como como si un médico te ocultara una enfermedad que te puede llevar a la muerte y así como es que no quería decirle porque pues lo iba a agüitar pues no me diga eso o sea su responsabilidad es usted me tiene que decir las cosas con objetividad o sea me tiene que decir la verdad punto no me tiene que decir pues lo que es que si no ya no iba a venir pues casi casi entonces pues dice no te predicaron sino que te predicaron vanas profecías y extravíos y dice no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio o sea un verdadero profeta generalmente va contra la corriente y una parte y una parte de su responsabilidad es pues ni hablar o sea es exponer el pecado es decir esto está mal o sea no hay de otra ni siquiera necesitas decirlo personalmente la Biblia por sí misma también nos puede hablar y es suficiente o debería ser suficiente pero no hacerlo es una pues es una maldición digámoslo así para la persona dice el verso 15 todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén diciendo es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra me dijeron ay no inventes si esta era la ciudad no hombre si se veía guapísima mira ahora no está horrible bueno es una expresión si esta era la ciudad perfecta wow y quiénes son estos que pasarían por el camino que baterían las manos que así pues las naciones las naciones se enterarían de la caída de Judá y de Jerusalén y bueno pues cómo puede cambiar la vida tan rápido de la noche digamos que así a la mañana puede ser dice el 16 todos tus enemigos abrieron contra ti su boca se burlaron y crujieron los dientes dijeron devorémosla ciertamente este es el día que esperábamos lo hemos hallado lo hemos visto pues de por sí ya estaban así como que el enemigo siempre está así al acecho y al acecho y al acecho pues se retira la mano que dijimos que era la diestra que protege a Israel pues que puedes esperar ahora sí ahora sí como dice ahí este es el momento que estábamos esperando y ten por seguro que así esté el enemigo contigo y conmigo todos los días está así esperando 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 por ahí abrieron la rendijita por ahí nos metemos es como la mosca esa que nada más le abres el palacito por ahí se mete o que de repente vas en el carro y de pues cómo se metió este mosco se metió y ahora cómo lo sacas no va a salir entonces de cierta forma espiritualmente el enemigo siempre está como león rugiente buscando así a ver a quién se devora pues si tú te haces enemigo de Dios qué puedes esperar que te aviente todos los leones ahí estás expuesto dice en el verso 17 el eterno ha hecho lo que tenía determinado así como que ella lo tenía fríamente calculado ya sabía cómo iba a ser Babilonia sería la vara que Dios estaba utilizando para disciplinar a sus hijos dicen también ahí mismo ha cumplido su palabra la cual él había mandado desde tiempo antiguo y esto es muy cierto porque pues a lo largo de la Torah a lo largo de los cinco libros de Deuteronomio por ejemplo 28 habla acerca de las bendiciones por la obediencia pero también habla de las maldiciones o las consecuencias por la desobediencia una de las varias que se mencionan es por ejemplo que Israel sería llevado al exilio que serían cola y no serían cabeza que serían deudores que serían afrentados que serían humillados bueno en fin lo peor que podían vivir se habría de cumplir entonces cuando dice aquí ha cumplido su palabra no es así como como algo que como que dijeras de repente se le ocurrió simplemente es la consecuencia de lo que ya está a veces no es como dirían por ahí ciencia simplemente es observar bueno si aquí dice que haces esto pues toca esto entonces bueno si estudias para el examen y te sacas 10 pues tampoco lo ves como un milagro bueno la consecuencia de haber estudiado pues es haber pasado la consecuencia de no estudiar pues es haber reprobado bueno la consecuencia de desobedecer y de ser rebelde a su palabra pues bueno aquí está entonces simplemente es como que se cumple entonces el que conoce la escritura puede tener entonces esta oportunidad de saber que pasa si desobedezco y que pasa si obedezco ahí está la vida y está la muerte tú decide haz lo que lo que tú quieras haz esta decisión entonces simplemente dice Dios cumplió la palabra que él había mandado o sea ahí estaban las reglas clarísimas tú sabías que por esto era tarjeta roja pues te toca amigo o sea no hay de otra y bueno pues sí así lo habría de cumplir el Señor para mal pero también para bien dice también en el 18 perdón ahí mismo en el 17 destruyó y no perdonó destruyó y no perdonó y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios bueno pues aquí al menos algo positivo es que que aunque Dios sea nuestro enemigo dice ha hecho que el enemigo se alegre de ti es decir Dios no se alegra en castigar a sus hijos no es que se esté deleitando y gozando porque a veces esta perspectiva muy evidentemente atea o no sé o mundana de que Dios se goza así como de les mando un rayo les mando un terremoto les mando o sea es ridículo él no se deleita en esto pero bueno quien sí se deleita es el enemigo ya conoce suficiente de a quién le gusta que se burlen de uno dice el enemigo que se alegre sobre ti entonces decía yo en algún momento también es que híjole a veces da coraje pero a veces te da más coraje que los otros estén como que burlando como que les dé gusto eso es lo que dices híjole que me pase pero ya que veo que además se le están gozando así como que oye es así como que en el fondo es así también una razón más como de coraje me da más todavía y dice bueno pues él va a hacer que el enemigo se alegre sobre ti o sea tú vas a ver como el enemigo te está ahí humillando alegrándose de tu derrota y de tu de tu fracaso y se enalteció el poder de tus adversarios entonces bueno pues suficiente castigo es ¿no creen? pero Dios no Dios no tiene digámoslo así en ese sentido pues este corazón no actúa así dice en el 18 el corazón de ellos clamaba al Señor oh hija de Sion echa lágrimas cual arroyo día y noche no descansen ni cesen las niñas de tus ojos levántate da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles uy que terrible ¿no? pues aquí pues más allá del consejo yo lo diría como la indicación de Jeremías hacia su pueblo hija de Sion es ¿sabes qué? derrama lágrimas o sea da signos muestra que realmente estás arrepentido que realmente te duele que realmente quieres cambiar porque a veces en el mismo rostro se nota que la persona ni siquiera está arrepentida ni aunque lo diga o piense que está arrepentido pero pues a veces hay evidencias así evidencias me refiero en este sentido en este aspecto la evidencia de estoy quebrantado y bueno hemos aprendido del rey David que dijo un corazón contrito y humillado tú no desprecias tú no lo rechazas entonces Dios no se deleita en vernos llorar y en vernos en esa aflicción pero lo necesitamos lo necesitamos para llegar a ese final camino del arrepentimiento y les digo más que consejo es como una indicación diciendo ¿sabes qué? pídele a Dios que te ayude incluso a arrepentirte o sea que te ayude a llorar porque lo peor que puede pasar es que seas indiferente o sea que ya no te duela que ya no lo lamentes que ya no te aflijas eso es lo más grave hay estudios estos así medio de neurología o de psicología de que si existe el gen del mal que si Hitler nació con él y que no lo pudimos encontrar para sacar el cerebro porque hubiera sido interesante a ver si tenía ahí algo raro ahí adentro como que un chip ahí maligno que lo hizo malo ¿por qué? porque pues es es muy siempre interesante digámoslo así ¿cómo el ser humano puede llegar a actuar de cierta forma que incluso no se arrepiente el caso de los psicópatas que si tiene ciertas alteraciones en el cerebro comprobadas que entonces gente pues que no lamenta o sea que no siente que no tiene como una conciencia sensible entonces no empatiza y entonces caer en manos de una gente así porque pues hay mucha gente que tiene relaciones una relación o está casado con una persona así pues sufrir sí o sí no hay de otro camino entonces aquí lo que dice es sé todo lo contrario a esto o sea tú tienes que ser una persona sensible de corazón tienes que dolerte por tu pecado tienes que lamentarte por ese pecado y tienes que llorar por ese pecado porque esa es una muestra para Dios de que estás en el camino de querer cambiar así que lo que dice aquí de una manera muy poética diciendo bueno tal vez no lo hagas por ti pero si tienes un corazón ya de tanto tiempo duro dice piensa en tus hijos dice que desfallecen que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles entonces está como apelando al Señor ve este corazón dice derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor alza tus manos él implorando ante la presencia por la vida de tus pequeñitos no descansen no cesen las niñas de tus ojos echa lágrimas como arroyo así tienes que llorar tu pecado dice el verso 20 mira oh eterno y considera a quien has hecho así y fíjense que aquí como que viene un cambio viene un cambio en el sentido de que le había estado hablando a Dios en tercera persona y aquí como le habla Dios en primera persona le dice mira oh Dios y considera quien has hecho así como Señor me voy a atrever a decir esto dice Jeremías porque lo que le dice es fuerte dice han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas los pequeñitos de su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor y no perdonaste wow que terrible si esto sucedió así en el segundo libro de Reyes en el capítulo 6 si se describe una situación de esta magnitud de esta situación de canibalismo en donde dice que dos mujeres van delante del rey a pedirle justicia háganme el favor o sea así como de queremos justicia y cuál es el problema ah pues es que teníamos los dos teníamos un bebé y decidimos que nos íbamos a comer al hijo de una y entonces nos comimos al hijo a mi hijo dice una de ellas y quedamos que al hijo del otro pero esta ya se fue y se lo llevó y ya no está entonces así como que no se vale casi casi o sea no se vale que yo ya le di a mi hijo y ya no lo comimos y ahora este esconde a su hijo para no comérnoslo dice que el rey rasgó sus vestiduras y en ese momento entendió esto está perdido cuando ya las condiciones morales están en ese punto que puedes esperar el Tadmud describe este pasaje incluso con el nombre de la mujer que llegó a comer a su hijo pero dice que fue por un estado vamos a decirlo así de embrutecimiento de confusión mental o sea que la persona cuando llega a esta zona digámoslo así de tremenda oscuridad el pensamiento se nubla y es capaz de cometer cualquier atrocidad yo sé que muchas de aquí dirían es lo último que haría o no cualquiera pensaría cómo o sea no sería lo último ni siquiera podría imaginarlo me muero primero además las mujeres o por qué no también padres dirían yo daría mi vida por mi hijo yo le entregaría mi corazón a mi hijo si fuera necesario pero no al revés pero pues esto está descrito aquí y hay un testimonio de que esto sucedió entonces lo que nos parece increíble de creer pero pero bueno pues esto es una vez más la evidencia de es que el pecado no puedes jugar con él porque es un tobogán que una vez que te metes en dónde terminas bueno o a dónde termina el tobogán pues hasta abajo no o sea no hay toboganes hacia arriba no son elevadores todos los toboganes al menos los que yo conozco pues van hacia abajo y no vas a salirte de ahí hasta dónde pues hasta que llegues al final o sea no hay como puntos medios de aquí me bajo no aquí ya no te bajaste aquí ya te metiste y aquí hasta llegar al fondo de donde tengas que llegar entonces no sabes a dónde te conduce un pecado no lo sabes nadie sabe a dónde llega es un camino inescrutable nadie puede decidir hasta dónde se sale y hasta dónde no entonces el punto es no te metas en esa calle porque no sabes a dónde terminas eso es lo sabio y lo mejor que podríamos llegar a hacer con respecto al pecado y bueno pues aquí tenemos esta evidencia de estas consecuencias pero el clamor de Jeremías es mira oh señor considera que has hecho así como diciendo date cuenta de lo que estás haciendo o sea es como señor observa mira ten compasión o sea ve lo que está sucediendo se están comiendo a sus propios hijos como qué más qué más podemos en qué más podemos caer en qué otra cochinada podemos llegar a tener así y a mí me recuerda de cierta forma no así tal cual pero un poco como ese estado en el que se encontraba el hijo pródigo que de pronto cuando volvió en sí yo creo que así como que volteó oliéndose viéndose asqueroso estoy criando cerdos estoy en un cochinero estoy en un lodazal se quería comer lo que comían los mismos cerdos es como asqueroso es como decir de qué grado llegaste tuviste que llegar a ese punto solamente hasta ese punto para entonces decir el pecado contra el cielo y contra ti pero hasta cuándo entonces bueno aquí en este caso creo que Jeremías actúa como ese vocero vamos a llamarlo así de parte del pueblo que viene a clamar que quiere despertar en Dios esa misericordia porque de cierta manera es como yo lo veo así y y creo que esto nos da esta pauta de decir se vale clamar al Señor como Señor ten compasión o sea date cuenta de dónde estoy ve que estoy entre las algarrobas de los cerdos ve lo que estoy viendo o sea sácame de aquí perdóname sácame de esta aunque no lo merezca porque cuando tú ya conoces de cierta manera a Dios sabes que su misericordia se renueva cada mañana entonces es algo extraordinario porque es como o sea hice todo esto así esta porquería de mi vida así pero mañana es un nuevo día entonces mañana es la oportunidad de que tú borres todo eso y yo podamos empezar otra vez porque grande es su fidelidad entonces eso es lo que está como que apelando pero fíjense lo que dice el verso 21 niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor degollaste y no y no perdonaste y yo veo que son como palabras que podría creer como en un reclamo de cierta manera o sea como que Jeremia está viendo así todo esto y termina alzando su voz a Dios o el puño a Dios diciendo tú los mataste tú mataste a esos niños tú mataste a esa gente y yo creo que muchas veces o bueno no son muchas veces pero creo que en ciertas condiciones todos los seres humanos podemos llegar a caer en esto cuando y cuando perdemos esta perspectiva de la justicia divina o sea cuando no tenemos una conciencia plena de la justicia de Dios entonces como que es una como que en la plenitud del dolor que tiene Jeremías llega a este grado como de reclamarle a Dios y hasta cierto punto es humano y sabes que yo creo que Dios digamos que Dios no se lo toma personal o sea hay gente que se contiene pero en el fondo traes algo con Dios es un reclamo que quieres pero a veces pensamos no bueno es que yo debo de así como que no de ser bueno con Dios y lo que sea decirle gracias 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 y así pero muchas veces en nuestro corazón no nos sentimos así sino al contrario lo que estamos es juzgando, dudando cuestionando ¿por qué hiciste esto? ¿por qué permitiste esto? ¿por qué haces esto? ¿qué es lo que está diciendo prácticamente Jeremías? o sea como que él ya llegó a este punto tanto en esa confianza con Dios pero también como en esta reclamo por decirlo así pero es un reclamo no de no de apartarse de Dios o no de una amargura con Dios sino un reclamo simplemente es de no puedo entender tus caminos y bueno el dolor nos va a llevar a ese punto más de una vez tal vez en nuestra vida o injusticias que nos toque vivir y eso es una parte totalmente humana y es una parte que creo que también cabe en nuestra relación con Dios y yo estoy completamente convencido de que Dios no Dios no se enoja por eso lo que no quiere es que nos quedemos justamente con eso es mejor hacer el reclamo a tiempo que guardarlo guardarlo porque que sucede es como leo después explota y Jeremías en este caso nos da este ejemplo de que él no se contiene usted está diciendo un mígado dice aquí se derramó por tierra o sea mis entrañas se dolieron pero llega un momento que dice ve lo que está pasando Dios o sea tú tienes que mirar esto porque tú hiciste esto ahora dice el verso 22 has convocado de todas partes mis temores como un día de solemnidad y en el día del furor del Señor no hubo quien escapase ni quedase vivo los que críe y mantuve mi enemigo los acabó dice así entonces pues sí el enemigo el enemigo era Babilonia pero pues también el enemigo era Dios entonces no sabemos de cierta manera como si fuera una doble forma de decirlo y bueno todos podemos llegar a sentirnos así como que Dios por qué estás enojado conmigo por qué me has hecho esto casi casi que te hice pero bueno les digo esto es en situaciones y momentos muy particulares cuando el dolor nos puede abrumar de tal manera que podemos sentirnos así pero en algún momento no es que Dios nos tenga que dar una explicación pero en algún momento Dios va a sentar también nuestras emociones nuestros sentimientos y en algún momento tal vez no de esta vida pero sí en algún instante nos va simplemente a manifestar que sus caminos son perfectos que no son como los queremos que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos que sus caminos no son como nuestros caminos como es más alto los cielos que la tierra así son sus juicios sus pensamientos y sus caminos entonces bueno una primicia dentro de la fe es Dios es justo o sea Dios es justo o sea si rompemos este pilar y les digo bueno a lo mejor muchos en algún momento hemos dudado y yo les he dicho dentro de la fe la duda cabe y si no hay duda tampoco hay mucha fe pero dentro de la fe una de las primicias es Dios es justo no podemos entender su justicia es diferente en muchas ocasiones pero Dios no es deudor de nadie entonces en la medida que él aflige él también compensa en la medida que él hiere él también sana y él restaura y yo creo en ese Dios entonces dice los que críe y mantuve mi enemigo los acabó si Babilonia los atacó los acabó Dios era su enemigo pero el verdadero enemigo quién sería de todo esto quién sería el verdadero enemigo detrás de esta historia pues el pecado trajo todo esto la paga del pecado es muerte es una consecuencia incluso natural nuestro cuerpo vamos a morir todos por un pecado por el pecado de Dan y Eva eso es lo que está decretado pues bueno el pecado es el verdadero enemigo el pecado es el que propicia todo esto en realidad en el fondo Dios no es el enemigo de nosotros ni de nadie Dios no es enemigo de nadie simplemente sus designios y sus voluntades y las cosas son sumamente claras con él las consecuencias están ahí escritas para todos cuando a veces no nos cuadra y decimos por qué ok hay también una respuesta que llegará en un momento dado entonces cuando la pregunta es ¿de quién es la culpa? bueno yo les diría del pecado y de nosotros como responsables de ese pecado en este caso era muy evidente que Judá había caído y caído y caído y caído cada vez más y más y más y más bajo y bueno pues así se convierte Dios en el enemigo pero bueno esta historia no debe terminar así porque el pecado finalmente nos separa de Dios o sea el pecado propicia que nos convirtamos en enemigos de Dios o que Dios se convierta en nuestro enemigo pero pero Dios quiere reconciliación eso es lo que nos enseña también la misma palabra de Dios o sea Dios es el enemigo si lo vemos así pero Dios dice yo quiero reconciliarme yo no quiero estar en esta situación contigo ¿cómo podemos reconciliarnos? ¿qué podemos hacer para ya no estar enemistados? bueno yo quisiera que la misma palabra segunda de Corintios capítulo 5 vamos a leer del 17 al 21 y bueno pues yo quisiera preguntarte si tú te has sentido de momento así o te sientes así pues bueno no sé tal vez Dios esté en esa perspectiva como un enemigo en ciertos casos si quisiera reconciliarte con Dios dice segunda de Corintios 5 17 ¿están ahí conmigo? dice de modo que si alguno en fin es el contexto de este famoso versículo de modo que si alguno está en el Mesías nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación o sea quien toma la iniciativa en realidad de la reconciliación quien dice aquí que es el mismo él nos reconcilió consigo mismo por medio de quién por medio del Mesías Yeshua es el que nos reconcilia con el Padre dice ahí que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación o sea tú puedes conocer muchas religiones pero no puedes conocer un Dios así o sea no puede haber un Dios más grande que este dice Dios estaba en Yeshua en esa cruz mientras Yeshua estaba muriendo 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 de forma injusta reconciliando con el mismo al mundo y cómo cómo se da esta base de reconciliación dijo no les voy a tomar en cuenta sus pecados o sea yo no voy a tomar en cuenta todo lo que ustedes hicieron porque es la única manera de que haya una reconciliación en una relación la única forma de reconciliar a una pareja que se andan bronqueando así es perdonarse o sea no hay reconciliación si no hay perdón o sea pueden hacer cambios así externos de ya no voy a dejar los trastes así quién sabe quién sabe quién sabe pero si no hay perdón no hay una verdadera reconciliación y esto es lo que tuvo que hacer Dios con tal de alcanzarnos y saber que hemos sido perdonados y saber que Dios no nos ha dado la espalda sino que nosotros fuimos los que le dimos la espalda a él por eso me parece significativo que la forma en la que muere Yeshua es con los brazos extendidos porque de cierta manera él es como si tomara la mano del padre y como si tomara la mano del hombre y nos une en él y dice en el verso 20 así que somos embajadores en el nombre del Mesías como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos nosotros en el nombre del Mesías reconciliaos con Dios eso es lo único que dice Pablo reconcíliate con Dios si tú estás enojado con Dios si tú te sientes herido con Dios si tú crees que Dios ha sido tu enemigo si tú crees que Dios ha sido injusto dice hoy es el día que tú te reconcilies con Dios porque no sabes el día de mañana lo que está escrito para ti o lo que pueda suceder para ti o la consecuencia que el pecado puede traer para ti ya vimos que un juicio para Judá fue Dios entenebreció Dios oscureció su entendimiento y por eso dice en el verso 21 al que no conoció pecado es decir a Yeshua por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él es decir no por nuestras obras no por nuestros méritos sino Dios nos decretó justos solo por lo que Yeshua hizo por ti e hizo por mí y por último te voy a leer este último pasaje que está en la carta de Romanos en el capítulo 5 son los versos 10 y 11 Romanos 5 fíjate por qué no puedes como rechazar esta oferta de reconciliación de Dios dice Romanos 5 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Adón nuestro Mesías porque hemos recibido ahora la reconciliación qué significa la reconciliación que podemos que podemos tener shalom con Dios o sea que podemos estar en paz con Él que ya no tenemos deudas con Él que ya no tenemos pendientes que ya no tenemos que ver a Dios como enemigo porque dice yo no soy ya tu enemigo ya nos hemos reconciliado o sea no hay razón para estar peleados al contrario si somos hemos sido reconciliados si siendo enemigos fuimos reconciliados cuánto más Dios tiene una vida para ti ahora siendo salvos cuánto más no quiera Dios bendecirte y ahora otorgarte toda la parte positiva y buena que dice la Escritura pues por ser obedientes bueno pues yo quisiera invitarles a orar y bueno pues si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres hoy reconciliarte con Él y dejar esta relación de enemistad tenemos que dejar el pecado o sea no hay más pero lo valioso de esto es que Yeshua murió por esos pecados Yeshua pagó por esos pecados la reconciliación también ha tenido un costo ha tenido un sacrificio alguien tuvo que mediar alguien tuvo que ponerse en medio para decir ok se puede llevar esto muchas gracias Raúl por el comentario sobre pues es cierto en un juicio en un juicio lo comento aquí al micrófono para los que preguntan en el chat pues finalmente no es un enemigo no es enemigo del que está siendo enjuiciado no es enemigo del culpable es una persona objetiva llamémoslo así neutral simplemente va a aplicar lo que dice la ley lo que determina la ley en cada uno de estos casos pero como también la escritura nos muestra Dios es nuestro Yeshua es nuestro abogado es nuestro abogado hoy para defendernos pero no solo en la cuestión de esta defensa sino llegar al punto que dice yo pago por ti porque realmente la justicia es eres culpable y entonces Yeshua toma ese lugar para que entonces nosotros podamos salir en libertad pues pues que les parece si nos ponemos de pie y oramos le pedimos al padre que que dejemos el pecado que abandonemos el pecado que que sepamos que el pecado nos pone en una condición totalmente adversa frente al juez ¡Suscríbete al canal!